El Colegio Hispania ha sido el ganador del concurso Circula en Bici con Seguridad. Han competido en la final cuatro centros y se han tenido que enfrentar a todo tipo de preguntas. Más de 2.500 alumnos de 55 centros han participado en el concurso de educación vial que promueve el ayuntamiento. De todos los centros, solo cuatro han pasado a la final. El Colegio Luis Vives, el Virginia Pérez, el Hispania y el Estela Maris han tenido que enfrentarse a preguntas de todo tipo. Una de las que tenían que resolver ha sido explicar cómo un ciclista debe señalizar que va a detenerse. Tras siete rondas de preguntas, el Colegio Hispania ha conseguido la máxima puntuación. No me esperaba haber ganado, ha sido complicado y no me esperaba haber ganado por 11 puntos. Creía que iba a ser por tres, así. O que incluso quedáramos segundos. Sí. Yo tenía muchas esperanzas, aunque también mucho nerviosismo. Yo estaba súper nerviosa antes de venir, yo creía que íbamos a ser los peores, pero al final hemos ganado. Y también nos ha ayudado que el profe nos dio en horas de clase una hoja de repaso para estudiar el concurso. Todo ha sido gracias a nuestro profe. Yo es que ni era del grupo, yo ya he perdido, pero como eran cinco hicimos una prueba para ver quién hacía más para ser el sexto y entonces gané. Tras el recuento y ver que eran los primeros con 26 puntos, así lo celebraban. Para estos jóvenes de quinto de primaria el concurso ha sido... Muy divertido, está muy chulo. Solo por llegar a la final se han sentido ganadores. El Centro Cultural Ramón Alonso Luce ha sido el escenario en el que han competido. Habíamos pensado que íbamos a poder ganar, pero no, porque aparte no hemos tenido tiempo para estudiar. Íbamos a quedar, pero no, no hemos podido veros. Yo estoy contento como hemos quedado, segundo de muchos colegios que hay en Cartagena. Y bueno, segundo está bien, ¿no? Sí, está bien. No se te imagina, 60 goles y cuatro de ellos solo se clasifican, al menos si hemos perdido aquí hemos ganado los otros. Pero por lo menos que ha ganado, que gane el mejor y ya está. Hemos venido a participar, lo importante es nos ganar, lo importante es jugar y participar, que gane el mejor y ya está. Ellos estaban en el escenario, pero en el patio de butacas tenían a sus compañeros de clase que no han dejado de animar. También a sus profesores, que agradecen y valoran este programa llevado a cabo por el consistorio. Y es bastante significativo por el aprendizaje que dejan los niños, ¿no? Y que tengan esa conciencia de lo importante de actuar también como peatón, incluso cuando van con los padres, ¿no? Que algunas veces algunos padres, por descuido o por las prisas, se saltan algún semazo, ¿no? Entonces es muy importante a nivel de formación y el aprendizaje y la riqueza que deja, en este sentido, la educación vial a los niños. Bicicletas, cascos, gorras y brazaletes han sido algunos de los regalos que se han llevado estos alumnos por participar en el concurso de educación vial.